¡Hola mundos! Soy Carla, bienvenidos a My Storybook y feliz día del libro. Esto es uno de los días más emocionantes para nosotros lectores y en verdad no sé por qué, porque no recibo libros en el día del libro y solo celebro el hecho de que los libros existan. Y bueno, sí, la cosa es que con varios otros booktubers chilenos decidimos hacer un amigo secreto para celebrar este día y me llegó el paquete con mi libro, así que... ¡Voy a hacer un unboxing! ¡Soy un asco haciendo esto! Ya, les voy a dejar el link de la persona que me mandó este libro acá abajo para que vayan a suscribirse a su canal. Es la Fran de Blame... no, esa es la Camila de Blame Books. ¿Cómo se ve el canal de la Fran? Bueno, Fran se volvió a tu canal, pero lo voy a dejar abajo para que todos vayan y se suscriban. Y sí, ahora lo voy a abrir porque quiero saber qué hay dentro y quiero tener un libro más. Ya, ok, debí haber traído una tijera. Siento que voy a romper el libro. ¿Ok? No se ve nada, no veo nada. ¡No! ¡No! ¡Son dos libros! ¡Me estoy molestando! ¡Son dos libros! ¡No! ¡Ay! Hay un mensaje. A ver, dice... ¡Feliz día del libro! ¡Ay! Carla, ¿cómo estás? Te juro que intenté conseguir Just One Day, pero la librería no lo tenía en su stock. ¡Mil disculpas! ¡Saludos! ¡Ay! ¡Gracias, Fran! ¡Son dos libros! ¡Son dos libros! ¡Son dos libros! ¡Dos libros! ¡Era uno! ¿Por qué, Fran? ¿Por qué? ¡Ay! Ya, a ver, espérate. No tengo que abrir esto. No tengo que mostrárselo a ustedes. ¡Ya! Ok, no sale. ¡Ya! El primero... ¡Chup, chup, chup! ¡Ya! El primero que tengo acá es que votamos de George R.R. Martin. He querido hace mucho tiempo comprarme este libro, pero no sé. ¡Ya! Ahora lo voy a poder leer. No hay excusa. Gracias, Fran. Gracias, gracias, gracias. Y el segundo es Sharp Objects de Gillian Flynn. Gillian Flynn es la autora de Gone Girl. Un libro que me leí el año pasado y que me encantó y que fue uno de mis favoritos del año pasado. He querido leer hace mucho y escuchaba que este es aún mejor que el primero. ¡Ay! Lo tengo en mi mano, en mi poder. Muchas gracias, Fran. Fran, no sabes lo feliz que me hiciste y diga... Sí. Y... ¡Ah! Ahora que esto debía haberlo hecho en febrero, pero no lo hice, que con mis amigos del club que no debe ser nombrado, hicimos un amigo secreto para el Día de San Valentín. Así que voy a aprovechar de mostrar el libro que me regaló Zuna, de KiwiLore25. También lo voy a dejar su link abajo para que lo vayan a ver. Ese día me dio The Madman's Daughter de Megan Shefford. Este libro, en verdad no sé mucho de él, solo sé que es de esta tipa. Su papá era un hombre súper adinerado, pero luego pasó algo con su papá y fue considerado como un loco y de hecho, no sé si lo... no sé si fue... creo que fue exiliado y ahora vive en otro lugar o creo que está muerto, en verdad no sé. Y cosas pasan que están relacionadas con su papá y suena muy 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 interesante. Yo lo comencé y a la página 26 y después paré, no me acuerdo por qué, pero estaba muy muy bueno. Así que sí, estoy muy feliz. Ha sido un buen día. Y sí, acá están los tres libros que me han dado personas, dos booktubers. Muchas, muchas gracias a las dos. Y sí, espero que lo hayan pasado muy bien y que hayan disfrutado su día del libro. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.